Hola soy Lamy y me voy a juntar con mi banda. Bueno Lamy, recuerda que en 15 minutos empieza nuestro concierto, así que no te tardes. Ni modo, tendré que tocar la guitarra para llegar temprano. Toca rasguea escala abajo. Agarra la manguera muy fuerte. Alguien tiene que acostar a los niños. Demuéstrame lo que eres soldado. Bailando al ritmo del sol talando árboles sin ton ni son. Bienvenida al infierno. Listo, salí del infierno y me traje a mi yo malvada en el paso. Hola. Llegaste justo a tiempo, cantemos. Que bien. No tengo no rest. No tengo no rest. No tengo rest. No tengo ni... No tengo no rest.